El avestruz es un ave no voladora que puede ser encontrado en partes de África y en menor cantidad en regiones de Asia y Medio Oriente. Es la especie de ave más grande del mundo, y puede llegar a medir hasta 2,5 metros de altura y pesar alrededor de 180 kilogramos. El avestruz tiene un cuello largo y delgado, con una cabeza pequeña y un pico ancho y plano. Sus patas son muy fuertes y están adaptadas para la carrera, ya que pueden correr a una velocidad de hasta 70 kilómetros por hora. El plumaje del avestruz es suave y mullido, y es de color marrón oscuro en los machos y gris en las hembras. Esta ave es omnívora, y se alimenta de una gran variedad de alimentos como plantas y pequeños animales. Su sistema digestivo es muy eficiente, lo que les permite obtener nutrientes de alimentos que otros animales no podrían asimilar. Además de ser una especie muy grande, el avestruz también es conocido por poner los huevos más grandes de cualquier ave, los cuales pueden pesar alrededor de 1.500 gramos. Los huevos son incubados por el macho durante el día y por la hembra durante la noche, y pueden tardar alrededor de 45 días en eclosionar. El avestruz habita en regiones africanas como el desierto del Sáhara, la sabana y zonas semiáridas como Namibia, Sudáfrica, Kenia y Tanzania. También se puede encontrar en zonas áridas o semidesérticas de Oriente Medio, en países como Siria, Jordania e Israel. En Asia, se encuentra principalmente en Arabia Saudita y en menor medida en Irán y Afganistán. Es una especie adaptada a los ambientes más secos y duros de la tierra. El avestruz es una especie omnívora, lo que significa que come tanto plantas como pequeños animales. Entre su dieta se encuentran los insectos, frutos, semillas, raíces y tubérculos. También se alimentan de pequeñas aves y mamíferos, así como de serpientes y lagartos. Además, el avestruz tiene un sistema digestivo muy eficiente que le permite obtener nutrientes de alimentos que otros animales. Aunque los avestruces son animales grandes y fuertes, en general no representan un peligro para los seres humanos. Sin embargo, si un avestruz se siente amenazado o acorralado, puede intentar defenderse con sus patas, que son muy fuertes y pueden infligir daño. En general, es recomendable mantener una distancia segura y no acercarse demasiado a un avestruz en su hábitat natural. El principal enemigo del avestruz es el ser humano, que ha cazado a esta especie en el pasado por su carne, plumas y cuero. Actualmente la caza ha sido limitada y controlada en muchas áreas, pero la pérdida de hábitat y la competencia por los recursos con otros animales también representan una amenaza para la supervivencia del avestruz en la naturaleza. Actualmente la caza ha sido limitada y que no creemos el avestruz en la naturaleza. Gracias.